Ana, bien intensos, porque fíjense, otro nominado a los Latin Grammy por su canción Hawái es Maluma y también se hizo viral debido a su reacción cuando un hombre quiso tomarse una foto con él. Vean nada más, el hombre se le acerca el de blanco, le agarra la mano, le dio tremendo ahí. Bueno, le dijo tomo. Digo, en época de pandemia se entiende que no quieres que se te acerquen las personas, pero pues hay formas de, y más si sabes que te están grabando. Pero también lo agarras y no sé, también está medio... Sí, pero ¿y dónde están? ¿En Nueva York? No, era en Nueva York. No, amigo, es que si ven los letreros están en chino, ¿eh? Mira, velo, velo, yo creo que es Hong Kong, ¿eh? No, si es Times Square, sí, yo creo que sí. Si es Nueva York, es que también podría ser, este, ¿el qué dije? ¿Cuál era? Hong Kong. Hong Kong, sí, también mucho espectacular allá. Pero no, no estás viendo a la gente, no se ven así de ojo rasgadito. A ver, pero a Nueva York hay un montón de chinos. Rasgada, pero la mano, oye, ve qué manotazo le da. Digo, yo entiendo que no quieres que se te acerque la gente, creo que hay formas de pedir las cosas. Tiene un equipo de seguridad que lo cuida, obviamente. Tener estas reacciones, entiendo que es por miedo también de que te puedan contagiar algo, pero sí defiendo que hay formas definitivamente, porque si sabes que eres maluma, que vas a un lugar público donde hay mucha gente, pues primera, te pones tu cubrebocas. Pero no te van a jalar. Pero no lo jala el chico, el chico nada más. No, si lo está jalando. Mira, yo creo que sí lo está como apretando, reteniendo. Pero no, de hecho hasta el chico le dice perdón. A ver, ninguno estuvimos ahí, no sabemos, pero sí lo está tocando. Yo creo que en este mundo, independientemente de la pandemia o no pandemia, no debes de tocar a la gente. En el pedir es tal dar también, ¿no? Hay formas. Porque eres fan. Yo pienso también que son reflejos muy naturales. Le pasó al papá, Francisco, ¿no le di un manotazo o así? A una señora chiquita. Claro, sí. O sea, son reflejos que después dices, ay Dios, reaccioné. Pero reaccionas a algo que no esperas. Cuando tu vista no está, tu visión periférica no está viendo lo que está pasando y sientes que te retienen, es probable que digas permíteme, ¿no? Es que mira, él incluso, su gente de seguridad también lo está tomando, pero ya cuando él voltea, yo me imagino que porque siente que lo están como primiendo y ve que es alguien que no conoce, bueno, pues ya tiene la reacción. Ay, no, ya los defensores de Maluma, de veras. Yo creo que sí estamos dedicando demasiado tiempo un manazo, ¿no? Sí, pero oye, lo que sí es mejor del rey. Eso sí, pero mucha gente soñaría con un manazo de Maluma, ¿eh? ¡Sacará! ¡Sacará! Oye, pero va Lalo.